Hola a todos, hoy os vengo a hablar de Gigas. Gigas que es la empresa en el map que mejor lo está haciendo a nivel de cotización en este 2018. Si vamos rápido a ver, por ejemplo, quién es la empresa que más sube en este año, vemos que Gigas sube un 105%. Bueno, vamos por resumir rápidamente qué es Gigas. Gigas es una multinacional especializada en Cloud Computing, servicios en la nube, fundada en 2011. Hoy cotiza a 7,30. Su capitalización son 30 millones. La rentabilidad como vio en el año, 105%. La cotización, vamos a ver, la cotización viene de estar por octubre, noviembre en 2,45, 2,50. Y bueno, debutó en 3,25, el 3 de noviembre de 2015. Es decir, lleva 2 años y medio, más o menos, un poquito menos, de 2 años y medio en el map, de 3,25 a 7,30. Pues bueno, ha más que duplicado el precio de incorporación al map. Como digo, desde noviembre, diciembre, se ha disparado y ha pasado de 2,50 más o menos a 7,30. Casi ha triplicado su precio y como siempre, pues bueno, para los que pensamos que la valoración tiene un respaldo en los resultados y en la cuenta de resultados, en el balance, hay que intentar ver si este 7,30, que significa o se traduce en una capitalización de 30 millones, si es una valoración ajustada, correcta. Bueno, esto ya depende de cada uno, cada uno debe hacer su análisis. Entonces, lo que respecta a mí personalmente y a Udecta Capital, que como sabéis, gigas es la principal posición en la cartera de inversión que tiene, la principal posición es gigas, pensamos que ahora mismo una valoración razonable 6,80, 6,80 no es un precio, lo tenemos aquí como veis en revisión, no es un precio de venta, es un precio que en noviembre, diciembre, cuando hablábamos de 4,5, pensábamos que podía cotizar entre 4 y 6,80 euros más o menos, dependiendo de los resultados y dependiendo de las previsiones que tengamos de la compañía. Ahora ha llegado en ese rango al máximo, ya está en 7,30, entonces la tenemos en revisión, ¿por qué? Porque el lunes tenemos junta general extraordinaria de accionistas, en esta junta se va a aprobar una emisión de bonos con Inverready de 2,5 millones, estos 2,5 millones se utilizarán para compras. Gigas además ya ha comprado una compañía, SVT, y en general Gigas lo está haciendo muy bien a nivel de resultados, si nos vamos a los resultados de la compañía... Perdonad que vaya muy rápido, no quiero hacer un vídeo muy extenso, pero quería daros pinceladas rápidas de donde situamos nosotros o yo personalmente a Gigas. Desde 2012, se creó en 2011, pero comercialmente empieza Gigas a trabajar en 2012, factura 400.000 euros, cierra 2017 en casi 6 millones de euros de facturación. El EBITDA le tenemos aquí, el año pasado cierra con 572.000 y un resultado neto de casi medio millón de pérdidas. ¿Qué pasa? Que pensamos que la compañía va a poder mantener unos crecimientos elevados, tanto en facturación como en beneficios EBITDA y el resultado neto probablemente... Hay que verlo, pero nuestras estimaciones están aquí, es que entre en beneficios pronto y con beneficios importantes. Como digo, nuestra valoración a día de hoy como precio razonable en revisión es 6.80. La compañía está en 7.30. Como digo, no es un precio de venta, es un precio que cuando estaba la cotización a 2,5-3 euros en noviembre pensábamos que estaba excesivamente infravalorada por, sobre todo, el futuro. Al final, lo que interesa en estas compañías es que van a conseguir durante los próximos años. Yo voy a 2 o 3 años, estamos en 2018, voy como mucho a 2020, creo que va a facturar 14.500.000 más o menos, que va a tener una EBITDA de 4 y un resultado neto de 2. Con esto tenemos unos ratios de un precio sobre ventas de 2,7 veces. En el sector hay compañías comparables a 3 y 4 veces su facturación, que capitaliza 3 o 4 veces la facturación que tienen, un PER de 17 para 2020, que si consigue este beneficio de 2.300.000, evidentemente lo tiene que conseguir, pero si lo consigue, si estamos 1 o 2 años, esta valoración es más que atractiva. Incluso el 6.80 sería atractiva a medio o largo plazo, porque ya a 1 o 2 años que nos mantengamos dentro de la compañía, nos vamos a 2021, 2022 ya, y evidentemente la cotización tendrá que subir para ajustarse a unos ratios que entiendo son razonables para este tipo de compañías con estos crecimientos. Y una deuda neta para 2020 de 1. Creo que la compañía ahora está en máximos, se está situando entre 7 euros, un poquito por encima, un poquito por debajo, ha dado un fuerte empujón la cotización en estos 3 o 4 meses. Creo que se está esperando, bueno, parece que se puede estar esperando a ver qué se dice en la Junta General de Accionistas, y sobre todo en esa Junta y en ese hecho relevante que hacían mención a la Junta, decían que en el primer semestre del año se iba a realizar una compra. Nosotros desde Udecta y yo personalmente creo que es bueno esperar a que se apruebe esa financiación, que va a conseguir gigas a través de bonos convertibles, y conocer cuál es la próxima compañía que va a comprar. Si es una compañía que más o menos va a hacer o afianzar nuestras previsiones en estos números, la valoración no la subiría mucho más, siendo razonable y no un precio de venta. Siempre insisto, un precio objetivo para mí no es un precio de venta, sino diría un precio de venta. Yo si viera mañana a gigas en 9, 10 euros, pues a lo mejor sí que diría que es un precio de venta. Pero un precio razonable ahora mismo, sabiendo el riesgo que asumimos en una compañía como gigas, con lo que supone este riesgo, que en estas compañías puedes llegar a perderlo todo, es muy importante que lo conozcamos, que puedes llegar a perderlo todo, pero también puedes duplicar, triplicar o multiplicar por 5, por 10 o por 15, como fue el caso de Más Móvil en 4 o 5 años. Cada uno debe ser responsable, analizar la compañía, conocer su perfil de inversión y llegar a la conclusión si le merece la pena invertir en este tipo de compañías. A mí y a Audecta Capital nos merece la pena y estamos en ella. Precio objetivo en revisión, 6,80, pensamos, estas son nuestras previsiones, lo tenemos en revisión para ver qué ocurre en este mes, dos meses, entre que conozcamos y se apruebe en la Junta General Extraordinaria de este lunes 23 de abril, se aprobará la financiación con Inverred y de bonos convertibles y a las pocas semanas, entiendo, dicho por la compañía en el hecho relevante, en el primer semestre parece que conoceremos una adquisición que mi sensación es que será importante, pero si no es importante ya los crecimientos que estimo son importantes y vendrían a financiar estas previsiones que tengo de facturar este año 8 millones, en el año que viene 11,7 y en el año 2020 14,7 con un EBITDA de 4 y un resultado neto de 2. Pues nada, esto es todo lo que os quería comentar, deciros que Udecta Capital, que Gigas en Udecta Capital es la principal posición, evidentemente somos muy positivos en la compañía, pensamos que estamos dentro de una gran compañía que va a crecer, va a tener crecimientos en facturación importante y en beneficios y esperar, esperar un poquito a tener más datos sobre la adquisición y sobre noticias que puedan cambiar nuestra valoración. Ahora mismo insisto, 6,80 es un precio razonable, está en 7,30, como digo, no vendemos nuestra posición a estos precios, evidentemente no vamos a vender toda la posición, si pasa un tiempo y la cosa vemos que no tira, pues a lo mejor es un precio de venta, pero hoy por hoy no es un precio para vender la totalidad de la posición, evidentemente si venimos de 2,50 a lo mejor podemos reducir para tener nuestra inversión más o menos ya en caja, bueno, pues también nos podemos plantear entre 7 y 8 euros vender parte para tener esa inversión inicial ya cubierta y estar con plusvalías, pero evidentemente si nos mantenemos es porque pensamos que la compañía lo va a seguir haciendo muy bien y la valoración de hoy seguirá siendo atractiva. Esto es todo, espero que os haya resultado interesante, os espero en el próximo vídeo, un saludo.